Dios Padre misericordioso, que concediste a tus siervos Laurita y Eduardo la abundancia de tu gracia para que vivieran las virtudes cristianas en el cumplimiento de sus deberes familiares y profesionales. Haz que yo sepa también como ellos ser un instrumento de paz y alegría en el mundo. Dígnate glorificar a tus siervos y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Pídase. Así sea. Padre nuestro, Ave María, Gloria.